Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches en este miércoles, esperando que esté bien en sus hogares. Culto de varones, pero la Palabra de Dios es para todos por igual. El tema de hoy hablaremos de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Y eso nos lleva a 2 Samuel capítulo 9, a la historia de David con Mefiboset. Es una historia muy interesante, puesto que los acontecimientos que vamos a ver enseguida muestran la capacidad del hombre de hacer misericordia de Dios, sin importar a quién. Y comenzamos, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 dice. Dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. David buscó una oportunidad para hacer el bien. David recordó la promesa que había hecho con su gran amigo Jonatán. Ahora, él investigó que si quedó alguien de la familia de Saúl. Pensarían algunos que porque Saúl quiso matar a David, David buscaba a alguien para matarlo. Pero no, era lo contrario. Esto es lo que hacemos los hijos de Dios. Hacer misericordia, hacer misericordia, tener compasión de nuestro prójimo. Siendo familiar de Saúl, y que Saúl quiso matar a David, pensaron algunos, eliminarlo quiere. Pero no se equivocaron. Ahora, recuérdase que hacer el bien es de nosotros hacia todas las personas, sin importar a quién. Ahora, quiero recalcar algo. Hay muchas personas que creen que haciendo el bien pueden ser salvos. Pero es que es la forma que los han doctrinado. Porque hay muchas doctrinas que dicen que si tú haces cosas buenas, tú te ganas del cielo. Ahora, la Biblia me dice a mí en Romanos 3.23 Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Haciendo cosas buenas, no nos ganamos el cielo. Se gana el cielo recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30, dice Consumado es, Jesucristo está diciendo Ya estuvo, obedecí, Padre, todo lo que me mandaste hacer. Ya no hay más sacrificio que hacer. Yo he obedecido. No hay otro sacrificio que pueda hacer el hombre para ser salvo. Consumado es. Como cristianos hacemos el bien, pero esa es parte de nuestra salvación. Nosotros decidimos hacer el bien a otras personas. No para ser salvos, sino porque Dios nos ha llenado de ese amor y de esa compasión y misericordia hacia el prójimo. David pudo haber pagado mal por mal. Ahora, Dios nos manda a nosotros que no paguemos mal por mal. Romanos, capítulo 12, verso 17 y verso 18, dice Ahora, recuérdense que el amigo y el hermano está para el día de la adversidad. El amigo y el hermano está para el día de la adversidad. En Job, capítulo 6, verso 14, dice El atribulado es consolado por su compañero. Ahora mire lo que dice Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Vamos a consolar a los hermanos en la fe. Vamos a consolar este mundo caído, mundo caótico en tiempos de pandemia. Mucha gente está afligida, está preocupada, no saben qué hacer. La iglesia de Jesucristo está para tener compasión y misericordia del mundo que no conoce a Jesucristo. Gloria a Dios. Seguimos con Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 2. Ahora, recuerde que él andó buscando a alguien de la casa de Saúl. Y el rey le dijo ¿Eres tu siva? Sí. Y él respondió Sí, tu siervo. Como quien dice A tus servicios. El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios. Oiga lo que le dice A quien haga yo misericordia de Dios. O sea, Dios pone eso en el corazón del hombre. Dios. Y Siba responde al rey Aún no ha quedado Un hijo de Jonatán Lisiado de los pies. Ok, le dice Hay un hijo de Jonatán Pero es lisiado. No se vale por sí mismo Es inservible Ahora, Dios nos manda a ser compasivos Hacia el atribulado David y Jonatán hicieron un pacto de amistad ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 20 Verso 42 Perdón Y Jonatán dijo a David Oiga, Primera de Samuel Capítulo 20, verso 42 Y Jonatán dijo a David Vete en paz Porque ambos hemos jurado Por el nombre de Jehová Diciendo Jehová esté entre tú y yo Entre tu descendencia Y mi descendencia Para siempre Oiga esto Es un pacto de amistad Que han hecho ellos La amistad Se tiene que respetar A que hoy en día La amistad la toman como un juego Como algo barato Pero la amistad es muy importante Por ahí decía alguien Es mejor tener un amigo Que un millón de dólares Porque a veces Con el dinero No te compra Lo que el amigo Te puede asistir A veces el dinero No Puedes tener mucho dinero Pero en el momento De necesidad Cuando tú más Necesitas un amigo El dinero Pierde su valor Vale más el amigo Seguimos Segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 3 Un hijo de Jonatán Recuerden Lisiado de sus pies No podía valerse Por sí mismo Él necesitaba ayuda Así como nosotros Que necesitamos ayuda Para levantarnos Cuando no podíamos O tú te recuerdas Permite Que retrocedamos el tiempo Cuando tú llegaste A los pies de Jesucristo Cuando tú lo reconociste Cuando tu salvador Como tu salvador ¿Dónde estabas tú? Yo recuerdo Dónde estaba yo Y cómo estaba yo Necesitamos ayuda No nos valíamos Por nosotros mismos Estábamos Estábamos lisiados Estábamos en bancarrote Espiritual Necesitábamos ayuda Y apareció el Rey Y nos vino a ayudar Y tuvo misericordia De nosotros ¿Tú te recuerdas De ese momento? Yo me recuerdo Perfectamente De mi momento Cuando Dios Tuvo misericordia De mí Segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 4 Entonces el Rey Le preguntó ¿Dónde está? Y Siba Respondió al Rey Aquí está En casa de Magir Hijo de Amiel Hijo de Amiel En lo de Bar Qué misericordia Qué grande amor Segunda de Samuel 9 5 Entonces envió El Rey David 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 Y le trajo De la casa De Magir Recuérdate que Está lisiado Pero David No le importa La situación de él Él es hijo De Jonathan Él hizo un pacto Con Jonathan De amistad Dios Quiere salvarnos Si tú no le conoces Dios quiere salvarte No importa que Toda esa mala crianza Él nos perdona Nos recibe Tal como somos Con muchos defectos Pero a Dios No le importa Lo que le interesa Es salvar Nuestra alma Estás entendiendo Bien Porque todo esto Esta historia Nos recuerda Nuestra historia A mí me recuerda Mi historia Segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 5 Dice Que entonces Envió el Rey David Y le trajo De la casa De Magir Segunda de Samuel 9.6 Dice Y vino Mefibosé Y quiere decir Es que El que difunde O es que El que esparce La vergüenza Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró Oye El lisiado Se postró Sobre su rostro E hizo Reverencia Es interesante En el momento Que Dios Nos llamó Nosotros hicimos Reverencia Reconocerle A Él Como el único Dios verdadero Como nuestro Rey Es hacerle Reverencia A Dios Reconocerle A Él Es decirle Yo no puedo Con mi vida Necesito ayuda Y estoy Clamándote a ti Porque te reconozco Que eres el único Dios verdadero Estamos entendiendo E hizo Reverencia Samuel Segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 7 Y le dijo David No tengas temor Porque yo La verdad Haré contigo Misericordia Por amor De Jonatán Se da cuenta Y le dice Jonatán tu padre Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Y tú comerás Siempre A mi mesa El lisiado El inválido El que no se puede Valer por sí mismo El despreciado Por su condición Ahora el Rey Le manda a llamar Y dice que No solo le va a devolver Las tierras de su padre Sino que ahora Va a comer a su mesa Jesucristo Nos está llamando A comer a su mesa Si tú eres una persona Que no conoce O se ha apartado Del camino Vuelve Que te está esperando Para que vengas A comer a su mesa Dice la Biblia Que él va a venir Por su iglesia Y que los muertos En Cristo Resucitarán primero Y los que estemos Dice que seremos Arrebatados A eso se le llama El rapto Y que estaremos En el cielo En la boda del cordero Y nos sentaremos A la mesa Con el Rey Las circunstancias Que está viviendo Este mundo caótico Son pasajeras Solamente Que nos mantengamos Firmes En Cristo Jesús Y esperemos Su venida Porque Jesucristo Viene pronto Te lo voy a repetir Jesucristo Viene pronto Todos los acontecimientos Que se están dando Es porque Jesucristo Está dando Una señal De que viene Está más pronto De lo que Tú y yo creemos Si cuando los apóstoles Decían Maranata Jesucristo Viene pronto Ya pasaron Aproximadamente Dos mil años Imagínate hoy Nosotros Diciendo lo mismo Jesucristo Se acerca Él está A las puertas Él está Por venir Y nos va a levantar Nos va a llevar Y estás invitado A irte con Él Tú no te quieres Quedar aquí En lo de Bar Si crees Que la tierra Es un caos Ahora Espera Que la iglesia Sea arrebatada Esto será Un caos Realmente La gente No va a hallar Ni qué hacer Este es el momento De escapar Hoy el Rey Te está llamando Y te dice Prepárate Porque yo vengo Por la iglesia Pronto Prepárate Porque pronto En un abrir Y cerrar de ojos Seremos arrebatados Gloria a Dios Y lo mandó a llamar Y le dijo Que comería su mesa Y en segunda De Samuel Capítulo 9 Verso 8 Dice Y él Inclinándose Dijo Mefiboset ¿Quién es tu siervo Para que mires A un perro muerto? ¿Quién soy yo Para que mires A este inútil A este inválido No se puede valer Por sí mismo ¿Quién soy yo? ¿Alguna vez te hiciste Esa pregunta? Pues yo te voy a decir Quién eres tú Tú eres un hombre Que fue comprado A precio de sangre Y si ya le aceptaste Sigue adelante Y esfuérzate Porque Cristo Nos va a llevar pronto Si tú no le conoces Como tu salvador Él murió por ti En la cruz del Calvario Él dio su vida Él puso su vida El trono de la gloria Descendió a esta tierra Y se humilló Hasta lo sumo Para salvar tu vida Para que tú puedas Tener vida eterna Junto con los demás Que son ahora salvos Por la fe en Jesucristo ¿Quién eres tú? Él es un hombre Una mujer De mucho valor ¿Sabes lo que pasa? Que no te has dado cuenta Si tú supieras El precio que se ha pagado Por ti Entenderías El valor Que tú tienes Verdaderamente Mefibuset Pensó que era un perro muerto Alguien que no servía Alguien de valor Que no tiene valor Abandonado Tú no estás abandonado Tú no eres ningún perro muerto Jesucristo Puso su vida Por rescatar La vida de todos nosotros Mefibuset Mefibuset Un inútil Menospreciado Un miserable La expresión De Mefibuset Es Considerando el hecho Que no merecía Según él Óigame Porque muchas personas Dicen No yo no lo merezco La bondad de David Que él no podía corresponder A esa bondad de David Si te sientes Que no puedes corresponder A la bondad de Dios Pues estás equivocado Dios solamente necesita Hombres y mujeres Que estén dispuestas A aceptar su llamado Y él te va a ayudar A corresponderle Correctamente Conforme le vayas Conociendo Leyendo su palabra Seguimos Segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 9 Dice Entonces él llamó a Siba Siervo de Saúl Y le dijo Todo lo que fue de Saúl Y toda su casa Yo le he dado Al Hijo De su Señor A Mefiboset Hay cosas Que Dios Te puede restaurar Hay cosas Que no te las va a restaurar Pero lo más importante Al venir a él Es que te va a restaurar La paz Y la comunión Con Dios Porque cuando nosotros Cometemos un error Delante de Dios Y pedimos perdón Dios no está viendo A tu servidor José Urróz Ni a los hermanos De la iglesia Dios no nos está viendo A nosotros Dios está viendo A su Hijo Que murió en el Calvario Que murió en el Calvario Por nosotros Y es el intercesor Entre Dios y el hombre Es el único Que intercede Jesucristo Es su nombre Nadie más Solamente él Segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 10 Dice Tú pues Le labrarás Las tierras Las tierras Con tus hijos Y tus siervos Y almacenarás Los frutos Para que el hijo De tu señor Habla de Mefibuset Tenga pan para comer Pero Mefibuset El hijo de tu señor Comerás siempre A mi mesa Y tenía Siva 15 hijos Y 20 siervos Que no se te hace Maravilloso Sin importar La condición social Si tienes o no tienes Dinero Si eres moreno Blanco O eres amarillo O el color Que tú seas Sin importar Tu raza Dios no hace Excepción de personas Así como estás En la condición Que estás Y no te estés Preguntando Que no estás listo Desde que te llegó El llamado Estás listo Para venir a Jesucristo Porque hay un pretexto Que dice No yo no estoy preparado Nadie está preparado Ahora yo te pregunto ¿Estás preparado Para morir? No ¿O qué? No estás preparado Para morir La muerte llega En cualquier momento Y Jesucristo Te está invitando Porque Él te dará vida Vida eterna La justicia de Dios Es mucho más grande De lo que nosotros Pensamos Él ha salvado Un grupo de hombres Y mujeres Que se llama La iglesia Somos sus hijos No somos perfectos Somos perdonados Tratamos De hacer lo mejor Que podemos Para tener Una conducta moral Correcta Y Dios se encarga De ayudarnos En este caminar Diario En este mundo Pero como Dios Es justo Cuando tú vienes A Él Él te perdona Él te salva Ahora ¿Qué es justicia? David vino a hacer justicia Con Mifiboset Como Dios Vino a hacer justicia Con nosotros Justicia es la virtud Que consiste En actuar De manera Justa Dando a cada persona Lo que le pertenece O corresponde También es un atributo De Dios Por el que juzga A los hombres O sea Dios Nos va a dar A cada uno De nosotros Lo que justamente Nos corresponde Lo que nos merecemos Y en la justicia De Dios Hay perdón Pero la justicia De Dios También Tiene que haber Castigo Como Dios Como Dios es justo Y da a cada quien Lo que le corresponde Así funciona La justicia De Dios Te leo Salmo Capítulo Salmo 99 Verso 4 Y dice Y la gloria del rey Oye Ama el juicio Tú confirmas La rectitud Tú has hecho En Jacob Juicio Y justicia Y justicia La gloria O sea El esplendor El honor La honra La majestad Del rey La gloria Es el esplendor La magnificencia De Dios Que inspira Admiración Y respeto La gloria Del rey Del soberano Dice que Ama O sea Se deleita En el juicio En la rectitud Cuando David Llegó a Mefibuset Dijo Vengo a ser misericordia No dijo de David De Dios Justicia Aunque la vida No siempre es justa Dios si lo es Él es el origen De la justicia Porque Él La estableció La justicia Dios estableció La justicia Juicio Que juicio Se produce Cuando Dios Hace Que su orden Divino Cobre Existencia El juicio De Dios Reparte Bendiciones Y castigos O sea La justicia De Dios No te puede Dejar absuelto Si haces algo Malo Tienes que tener Tu castigo Pero si haces lo correcto Te va a compensar También Porque como es justo Es su justicia divina Ahora La rectitud Dios hace lo mejor Y lo que es correcto La rectitud Tiene que ver Con la pureza moral De Dios La rectitud Salmo 94 5 Dice Exaltada Jehová Nuestro Dios Y postrados Ante el estrado De sus pies Ahora Termina diciendo Este versículo Él es Santo Ahora Cuando Dios Nos salvó Nos apartó Eso es ser Santo Apartado del mundo De todo Pero Uno va trabajando En esta santidad Dios Tiene atributos Y hay atributos Que los comparte Y en esta justicia De Dios Así como David Tú Vienes a hacer justicia Con Mephibosé Nosotros tenemos Que hacer Justicia Con nuestro Prójimo Sin importar Quién es Hacemos justicia Con los hermanos Con las hermanas Con los amigos Que son los que No conocen A Jesucristo Porque todo Lo santo Procede De Dios En sentido Espiritual Y en sentido Moral Y lo que no tiene Su origen En Dios No es santo No es santo Ahora Si tú no conoces A este Dios Maravilloso Yo te voy a invitar Que lo conozcas Hoy Por muchos años Él te ha andado Buscando Y ahora Y ahora es el momento No es casualidad Es el momento Oportuno De la salvación Repite conmigo Esta oración Dios mío Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro De la vida Yo acepto Tu Hijo Jesucristo Como mi único Salvador Yo lo recibo Como mi salvador Sálvame Jesús Perdóname Escribe mi nombre En el libro De la vida Amén Si usted hizo La oración Comience a leer Una Biblia No hay Congregaciones Abiertas Hoy Tal vez Encuentes Algunas No lo sé Pero En tu casa Tú puedes orar Orar Es hablar Con Dios Lee Su palabra Y si usted Ya es salvo Siga adelante Porque el Rey Pronto Nos llamará Todos Y nos sacará De este mundo Esa es la esperanza Bienaventurada Que nosotros Tenemos Dios le bendiga Este ha sido Su hermano José U. Ross Hasta la próxima Hasta la próxima No hay No hay Gracias.